¿Qué es el individuo? El individuo es de fuera para adentro. En cambio, la persona, número dos que tenemos pintado allí, la persona, se monta sobre el individuo. El individuo, como ven, es un ser abierto, un ser que tiene ventanas hacia el exterior y por estas ventanas entra la luz y la comida que necesita el individuo. En cambio, el individuo, cuanto más asimila lo que ingresa del exterior, tanto más engorda el núcleo, de tal manera que en el garbanzo y en el cerdo no sucede, el individuo puede saltar a personas. ¿Cómo se hace el paso de individuo a persona? El individuo es la base, la persona es la cima. El individuo ingresa las cosas y enriquece cada vez más su núcleo y este núcleo enriquecido puede llegar un momento en que diga, bueno, ¿y ahora qué hago yo con todo lo que tengo? Esta pregunta es típica de la persona. Las personas se preguntan cómo pueden devolver al exterior lo que del exterior han recibido. La expresión de Pablo, señor, ¿qué quieres que haga? Define un principio de personalidad. Cuando el hombre se pregunta, ¿y yo qué quiero ser? Eso, ahí empieza la persona. ¿Qué he de hacer? ¿Cómo me comportaré? Estas son preguntas típicas de personas. El hombre que tiene personalidad pregunta fundamentalmente. ¿Qué he de hacer?